Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinomi y hoy vamos a hablar de Dressrosa otra vez. Pero esta vez vamos a hablar de los puntos malos, y os preguntaréis por qué voy a intercalar los puntos malos con los buenos, cuando el otro día ya subí el primer vídeo con los puntos fuertes, los mejores puntos de Dressrosa. Vamos, los mejores momentos, los puntos fuertes de Dressrosa que me hacen a mí pensar que es el mejor arco. Por cierto, me equivoqué y dije que es mi arco favorito. Mi arco favorito es Thiller Bark. Quería decir que Dressrosa para mí es el mejor arco. Para mí. Ya sabéis que eso es mi opinión y se basa en mi experiencia, la experiencia que yo tuve viendo ese arco. Mi favorito es Thiller Bark, y el otro día subí el vídeo con las mejores cosas de Dressrosa, la primera parte. Pero antes de subir la segunda parte, para que no sea solo echarle flores a Dressrosa, todo ha sido bueno, todo ha sido lo mejor, primero vamos a hablar y intercalar este vídeo con las cosas malas. Si os gusta el vídeo nakamas, espero que dejéis todos un buen like para apoyar este contenido, para que traiga cuanto antes el vídeo con la segunda parte de las mejores cosas de Dressrosa, que me dejó un montón de cosas por decir. Hay mucho de lo que hablar, pero mucho, mucho, mucho. Si no has visto el primer vídeo te lo recomiendo, lo estarás viendo aquí en la tarjeta. Y antes de nada, comentad nakamas que esto tan solo es mi opinión y además es basada en mi experiencia, como he dicho antes. Es decir, mi experiencia es que yo vi el anime semanalmente, porque salía el episodio de estreno semana tras semana, así que yo lo vi muy lentamente, semana a semana, cada episodio, yo lo vi solo con el anime, sin el manga, y esto es mi experiencia, yo lo vi así. Entonces, si para ti Dressrosa estuvo mucho mejor que para mí y no tiene estos puntos malos, me parece genial, es tu opinión, y fue la experiencia con lo que tú lo viste. Yo lo vi de esta forma semanalmente en el anime, entonces comprenderás que para mí tiene estos puntos malos, pese a ser el mejor arco en mi opinión. Así que vamos ya con esos puntos malos nakamas, y repito, tan solo es mi opinión, no os enfadéis, dejad un buen like en el vídeo y lo más importante, dejad vuestra opinión y generaremos debate, porque este vídeo trata solo de mi opinión, pero faltará de todos vosotros y la quiero ver ahí abajo. Y por cierto, un saludo para León, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Si tú quieres ser el primero, recuerda estar suscrito y activar la campanita. Comencemos. Antes de nada nakamas, he de comentar que estos dos primeros puntos para mí son los más importantes. Fueron los causantes de que yo crea que Dressrosa estuvo un poco mal, y creo que es lo que más le echan cara al arco. El primer punto lo he denominado ritmo y duración. Nakamas, pienso que el ritmo de Dressrosa de este arco fue bastante lento, creo que fue bastante lento. Es decir, creo que la historia fue muy buena, ya lo comenté en el anterior vídeo, pero si tú tienes una historia muy buena y no va a buen ritmo, es como que el espectador se va aburriendo un poco, en plan de, vale, ya me imagino que va a pasar, venga, dímelo, dímelo, ya he pillado por dónde vas, ya sé por dónde va la historia, ya creo que sé lo que va a pasar, tengo ganas de que pase, pero estamos yendo muy despacito. Y esto, pues claro, va en consonancia con la duración del arco, que fue, en mi opinión, excesiva, y en la opinión de mucha gente. O sea, mucha gente me ha escrito, por ejemplo, y me ha dicho, Thriller Bark, ¿qué es tu arco favorito? Es que es súper largo, se te hace tedioso, se te hace largo, pues Thriller Bark tiene 45 episodios. Es decir, 45 episodios Thriller Bark. La isla de Jojin, otro arco muy criticado, fue demasiado largo, tal, el ritmo también fue un poco malo, pues 62 episodios, solo 17 más que Thriller Bark. Y atentos, porque Dressrosa, entre unas cosas y otras, preparando también el arco antes con lo de Pan Hazard, preparando la historia, todo desencadenado en Tresrosa, pues solamente la isla de Tresrosa fueron 118 episodios Nakamas. Es decir, casi el doble que la isla de Jojin. Está claro que para mí es mejor arco que la isla de Jojin. Está claro que para el 90% de vosotros será mejor arco Tresrosa que la isla de Jojin. Que tampoco es mal arco, en mi opinión no es mal arco la isla de Jojin, pero bueno, es un ejemplo, porque la gente también dice que fue muy largo. Así que Nakamas, en definitiva eso. El ritmo me parece que fue un poco malo, creo que podrían haber ido un poco más rápido. La duración, un poco excesiva, creo que contaron muchas cosas, pero que las podrían haber contado en menos tiempo. Y esto va en consonancia también con el siguiente punto, que ahora veréis, y me voy a repetir un poco, por así decirlo, pero ahora veréis el segundo punto y entenderéis todo esto, y porque estoy criticando esto por una parte, y el segundo punto por otra. También quiero criticar del ritmo una cosa, y es que el pasado de Lo, con lo de Don Quixote rosinante y todo eso, es precioso, a todos nos emocionó, nos gusta mucho esa historia, pero si ya el ritmo va tan lento, y de repente cuando el malo va a enfrentarse a Luffy, vamos, Doflamingo va a enfrentarse a Luffy, y me metes un flashback de no sé cuántos episodios también, pues Nakamas, a mí me encantó la historia, ya os digo, me encantó el flashback, pero corta un poco el rollo, es como, vale, ya me has contado toda la historia, va a ser el Luffy vs Doflamingo, o Luffy y Lo vs Doflamingo, venga, llega el clímax del arco, ya sé lo que va a pasar, van a pelear, y de repente me metes otro flashback con otros 15 episodios, no fueron 15, vale, es por exagerar un poco, me metes otro flashback, Oda, me sacas otra vez del contexto de la historia en la que estamos en el presente, para llevarme al pasado, que vale, que está muy bien el pasado y fue muy divertido, pero si el ritmo anterior de Dres Rosa hasta llegar a ese punto hubiera sido más rápido, no cortaría tanto el rollo este flashback, porque muchas cosas hay flashback y te cuentan cosas del pasado, no pasa nada, o sea, es interesante, y el pasado de Lo, repito, que fue interesante, que quede claro, no estoy criticando el pasado de Lo, ni la historia de Rosinante, pero creo que si el ritmo anterior no hubiese sido tan lento, hubiese estado mejor incluir ese flashback ahí, y tal y como digo, la duración fue bastante extensa, pero pasaron muchas cosas buenas, es verdad, pero creo que esta historia tan buena se podría haber contado en menos episodios, y lo entenderéis con este siguiente punto. El relleno excesivo y la repetición de imágenes, Nakamas. El relleno excesivo y la repetición de imágenes, es que, es que os lo juro Nakamas, yo, yo no sé qué iba a hacer, o sea, voy a sacar el Lufinomi más criticón, el más enfadado, como, como visteis en el vídeo de Kaido, y es que me tengo que rayar un poco y me tengo que enfadar, porque vosotros no sabéis lo que era para mí, siendo un amante de One Piece, que veía One Piece semana a semana el anime con mi hermano, lo que era semana a semana ver que te cuentan por decimoquinta vez la historia de Rebeca, que ya me he enterado la primera vez, que ya sé quién es Rebeca, que ya sé quién es su padre, que ya sé que él es soldadito de plomo, ya sé lo de los tontatas, ya sé que lo es Ichibukai, ya sé que Doflamingo tiene el pelo rosa atrás y es rubio, y lleva gafas, ya lo sé, que no me lo digas otra vez. Una aclaración, Nakamas, como he dicho al principio, esto es mi experiencia viendo el anime semana a semana, ya sé que en el manga no es así, entonces yo estoy hablando de lo que yo viví, y yo viví un infierno, o sea, yo tuve que bajar Impel Down desde arriba hasta el último piso en silla de ruedas, porque madre mía, Nakamas, semana a semana hablando con Aniki, viendo con mi hermano One Piece, el anime, claro, y venga, otra semana, ¿qué pasa? Ah, que ha pasado lo mismo que la semana pasada, ah, que han avanzado dos pasos, pues genial, pues genial, porque no puedo decir otra palabra, pues genial, Nakamas, genial, y en definitiva eso, relleno con historias o cosas que no salen en el manga y que no pintan nada ahí, y es por ganar tiempo, porque es el anime, y repetición de imágenes, y en definitiva, repetición de historias, que me han contado 50 veces lo mismo. No sé si vosotros lo vivisteis así, yo os aseguro que yo sí que lo vivía así, y que me parece lo peor que tuvo Tres Roses, Nakamas, o sea, el anterior punto y este me parecen lo peor que tuvo el arco, porque para mí es el mejor, y si le quitas todo ese relleno, todo ese ritmo nefasto y tal y cual, se hubiera quedado para mí como mucho mejor arco. Para mí es el mejor ya, con Annie Sluby, con Marine Force, obviamente, los mejores arcos, está claro. A mí el que más me gusta es este, para elegir que es el mejor, no es mi favorito, pero creo que se podría haber mejorado sobre todos estos dos puntos. Y ahora vamos con los otros puntos, por los que creo que se puede criticar Tres Rosa, pero que están relacionados con esto, y que también he puesto opinión un poco. Así que vamos con el tercer punto. Bellamy. A ver, Nakamas, el título es Bellamy, pero Bellamy es un personaje que a mí me gusta, pero es que esto va con lo del punto anterior. Madre mía. La repetición. La repetición. O sea, ver One Piece semana a semana y ver que Luffy está peleando con Bellamy, que no quiere pegarle, que Bellamy llorando le ataca. Bueno, se acaba el episodio. Bueno, estoy con mi hermano viéndolo. Bueno, el episodio de la semana que viene será mejor. A ver con qué nos sorprenden, a ver si avanza la historia. Y el siguiente día que fue, la semana que viene, espero de domingo a domingo, si es que no hay descanso en el anime, y que veo que Bellamy llorando está intentando pegar a Luffy y Luffy no quiere pegarle. Y así, semana tras semana, tras semana. Y el pobre lobo peleando arriba con dos flamingos, que le iba a reventar y le iba a hacer la de la monja. Así que Nakamas, en definitiva, Bellamy es un personaje que me gusta mucho, la verdad. Me parece muy interesante su fruta, la Bane Bane no Mi. Es un personaje que de verdad que me cae bien. Me encantó el puñetazo que Luffy le dio en Mocktown. Pero aquí Bellamy... Me molesta bastante Nakamas. Lo siento, pero me entorpeció mucho el ritmo de la historia, el ritmo narrativo. Me lo destrozó Bellamy en definitiva. Y... Lo siento por él, pero para mí es un punto negativo. Vamos con el cuarto punto, Nakamas. El cuarto punto de cosas negativas de Tres Rosa, en mi opinión, viendo el anime, y es Yola. O sea, ya lo he comentado muchas veces, pero esta pelea necesaria que tuvo Yola esta, con su fruta, la Ato Ato no Mi, una paramecia que crea arte y deja a la gente convertida en arte. Ya sabéis el chiste que hice hace como cuatro años en un vídeo, que convirtió a Momonosuke en el culo de Pika. Lo estaréis viendo en pantalla. Y bueno, una pelea excesivamente larga también, excesivamente soporífera. Te puedes dormir viéndola. Si tienes problemas para dormir, pues podéis poneros esta pelea, porque además de larga, pues te ayuda a echar una cabezadita y a descansar. Y en definitiva, una pelea que... Pues no voy a decir que no tenga razón de ser, porque es un enemigo de los Mugiwaras. Se encontró con algunos Mugiwaras y pelearon, pero... Bastante tostón, Nakamas. Y con una fruta bastante ridícula. Vamos con este punto, Nakamas. Y creo que este punto sí que puede ser muy criticado, pero Rebeca, a su forma de ser, por una parte, por así decirlo, sí que puede ser un punto criticable de este arco. Y os voy a explicar por qué. En mi opinión, Rebeca no es que es un mal personaje, pero quieras o no, te cuentan su historia 80 veces. Y creo que esto también es un poco culpa de Shiraoshi. Shiraoshi había aparecido en la isla de Yorin, y eso fue dos arcos antes o algo así. Si Shiraoshi no hubiese aparecido ahí, y luego te muestran aquí a Rebeca, no hubieras odiado tanto a Rebeca. Porque Rebeca, mucha gente la ve como la copia de Shiraoshi, las dos princesas de pelo rosa, tal, todo el rato llorando, quejándose, que le han pasado muy mal, está claro, pero si tú estás viendo una serie, un anime, un manga, lo que sea, hay veces que te molesta que haya un personaje todo el rato quejándose, llorando y tal, y dices, pero bueno, me estás cortando el rollo. Es normal, ¿no? No se ha pasado a todos. Pues Rebeca es un poco como que a veces hacía eso y te recordaba a Shiraoshi, y Shiraoshi la tienes demasiado reciente. O sea, si Shiraoshi hubiese aparecido, o Shiraoshi, o un personaje así, de llorón todo el rato, de molesto, a veces, ¿sabes? Si un personaje así hubiera aparecido en Arabasta, porque Vivi, por ejemplo, Vivi no era así, si hubiera aparecido en Arabasta, o yo qué sé, me da igual, en Thriller Park, un personaje así, y luego ya, a los 20 años, te aparece en Dres Rosa, vale, no le coges tanto gato, pero que te aparezca Shiraoshi, descanses en Panjazar, y tengas a otra Shiraoshi en pequeña, en Dres Rosa, pues ya canso un poquito Nakamas. He de decir que a mí no me canso tanto, esto no es una opinión tanto mía, sino más por lo que he visto en comentarios, que vosotros decís que es malo de Dres Rosa, incluís a Rebeca también en ello, y en definitiva Nakamas es un personaje que es un poco parecido a Shiraoshi en ese sentido, en el sentido malo, y que por culpa de la proximidad entre estos dos personajes en la historia, pues Rebeca ha salido perdiendo un poco. Y vamos con el último punto, Nakamas, he de decir que esto tampoco está en mi opinión, o sea, a mí esto no me molestó tanto, pero es parte de vuestra opinión, parte de las cosas que hay que criticar de Dres Rosa en general, y como es en general no es solo mi opinión, este punto es vuestro también, es en parte de la comunidad, y es Trevol, ya que a mucha gente le molestó muchísimo que Trevol fuera ahí la mano derecha de Doflamingo, no sé si es bararse de él, y estuviese todo el rato, ¡Nee, ne, ne! Y todo el rato acaba cada frase, ¡Nee, ne, ne! Y para muchas personas fue muy molesto este personaje, hay personas que han llegado a odiarlo, que me lo dicen en comentarios, en la pregunta en la pestaña de comunidad de Lufino Miki hice el otro día, también mucha gente diciendo que odia a Trevol, yo he de deciros que tampoco le odio, o sea, yo ni noté que fuera tan pesado, me hacía algo de gracia que estuviera todo el rato diciendo lo mismo, ahí con los mocos, con la beta beta no mi, pero, no sé, a mí no me pareció tan molesto, pero si tengo que decir cosas malas de Dressrosa, y verlo desde un punto global, no solo con mi opinión, tengo que incluir a Trevol, porque es vuestra opinión también, y creo que forma parte de la opinión del fandom en general. Aún así en Akamas yo os digo, me parece que Dressrosa es el mejor arco de One Piece, he encontrado solo 6 cosas que criticar, yo os digo que 2 puntos son vuestros, ni siquiera son míos, bueno, vuestros o de en general, ni siquiera son míos, y aunque en este vídeo parezca que estoy enfadado, estoy criticando muchas cosas, realmente me ha costado muchísimo encontrar Farosa, Dressrosa, me estoy exprimiendo el coco, pero no logro recordar cosas que diga, eso fue un tostón, eso no me gusta y tal, ya os dije en el primer vídeo las cosas que me encantaron, y que me parecen muy buenas, tenéis que ir a verlo si no lo habéis visto todavía, y parece que soy un hater ahora, si solo veis este vídeo, me ha costado mucho encontrar cosas que criticar, la verdad, y nada, que volveré con el segundo vídeo, de la segunda parte vamos, de las cosas buenas de Dressrosa, de por qué pienso que es el mejor arco, aquí tenéis los 6 puntos malos que yo he encontrado, ya os digo, los más chungos, los que más me molestaron, fueron los dos primeros sobre todo, el ritmo, la duración, el relleno excesivo, y la repetición de imágenes, pero aún así, un arco increíble de Nakamas, no os quedéis solo con lo malo, simplemente tengo que comentar estas cosas, es mi opinión, es parte de la vuestra también, y nada, que espero que el vídeo se haya encantado, así que, dejad un buen like y suscribiros, además, por aquí a la derecha, te voy a dejar un vídeo, que te va a encantar Nakama, un vídeo, que vas a decir, wow, buenísimo, y aquí a la izquierda, te voy a dejar el botón de suscribirse, o el botón de que te unas a mi tripulación, así que por favor, no me falles, suscríbete, y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo Nakamas.